Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían continuamente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. En este día en que la Iglesia celebra la ascensión de Jesús a los cielos, en torno a la presencia de la Virgen María, patrona de las misiones, el mismo Jesús nos invita en este tiempo a que ya hemos vivido la Semana Santa, la Resurrección, que podamos tener en el corazón esta mirada que Dios nos invita a vivir, a creer, a esperar. Jesús nos dice que nuestra vida, como la de Él, camina al cielo. Que la tierra prometida a la que debemos alcanzar es Dios. Y que Dios, el que ha resucitado a Jesús, también hoy nos brinda los medios para que nosotros podamos en nuestra vida y a de fe, caminar hacia el cielo. La ascensión no es un momento, es un camino de la vida, un camino que pasó por el nacimiento, un camino que pasó por el anuncio, la predicación, un camino que pasó por el dolor, por la cruz, un camino que lleva a la luz, la Resurrección. Nosotros estamos invitados en la Iglesia y desde Jesús a poner nuestra mirada en el cielo, sin olvidarnos de los hermanos, de las cosas de cada día. Pero estamos llamados a anunciar a Jesucristo resucitado a nuestros hermanos, para que ese testimonio nos ayude a nosotros a contemplar a Dios. Que ese cielo, esa promesa, ese camino, ese Dios que se eleva, también nos ayude a nosotros a no quedarnos en la hechadura de la vida, a no quedarnos en la mediocridad de las cosas. Sabiendo que ese Jesús nos llena de dones, de carismas, en la vida sacramental, en la vida de oración, en la vida de la caridad, que no nos detengamos, que tomemos fuerte de la mano a nosotros, que nos hagamos cargo del hermano, que nos hagamos cargo de la vida del prójimo. El otro también está llamado a ascender al cielo, el otro también está llamado a vivir de la gracia de Dios. en su vida concreta, en su vida real. Por eso, también en la vida cotidiana es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios, vivamos la presencia de Dios, nos comprometamos en la caridad de Dios. La ascensión es el camino para alcanzar la salvación y la santidad. no te quedes solo en tu mundo, no mires solo lo pequeño que te rodea, también levantá tus ojos, subí a la montaña, mirá a tu hermano, tomálo de la mano, llévalo con vos, mostrále dónde Dios está. La ascensión es la celebración de que Jesucristo vuelve al Padre. ¿Para qué vuelve Jesús? Para que el Padre y el Hijo nos envíen el Espíritu Santo, que será la fiesta de Pentecostés. Pero mientras tanto, abrimos el corazón, nos reunimos, nos congregamos, para que ese Dios infunda su Espíritu. pero también tenemos esa mirada en el cielo. Ese corazón que ama, que Dios nos da, ese corazón que trabaja por el bien del otro, que toma al hermano de la mano, que camina junto, reza y celebra, también mirá a Dios, a ese Dios que volverá, que volverá en el Espíritu Santo, que volverá para sernos discípulos y apóstoles del Evangelio de Jesucristo.